Y bueno, también te tengo que preguntar, mi querida Kari, porque tú todo lo sabes, ¿qué fue ese mitote que pasó con don Pedro Rivera y con su ex doña Rosa? ¿Que se pelearon? ¿Que se dijeron? Sí, la verdad es que yo amo a esa pareja porque a pesar de que ya no están juntos como matrimonio, se divorciaron hace tiempo, pues uno sigue en casa del otro. Y es que ayer don Pedro Rivera visitó a doña Rosa, que seguramente estaba preparando una deliciosa birria, porque ellos son originarios de la barca Jalisco, como a unas 60 millas de este lugar. Estaba cocinando y de repente don Pedro dijo algo que hizo enfurecer a doña Rosa, que le dijo hasta de lo que se iba a morir, sin importarle quién la escuchara. Vamos a ver qué dijo. No tienen aquí estos, ¿cómo se llaman? ¿Platos de... ¿De cartón? Sí. ¿Para qué? Para llevarle a David una probadita de esas. Sí, está viendo a mi hijo. ¿Eh? David no es mi hijo. Mira, todavía come y quiere llevar. No hay to go. ¡Adiós!